¿Verdad? Todo esto es la espalda atacada. Le damos una forma, ¿no? Puma y la cabeza es esta. Hay un mapa ahí que voy a enseñar. Es grande. Porque esto es Puma. Machu Picchu tiene una forma de condo. Y la serpiente en trozo. Le llaman como Amaru. Tiene esa forma. Le ponen varias formas. También está el Puma. La caída hacia... Cuando miramos Machu Picchu, cuando subimos a la parte de arriba. Sí. 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 Lo importante es la fotocomera.